Muy bien, Javier, buenas noches. Hemos tenido ocasión de hablar otras veces acerca de encuestas electorales que no dan deterioro a Pedro Sánchez a pesar de la mala gestión de su gobierno. ¿A qué achacas que no le esté afectando de tal manera? Bueno, hay una cuestión que siempre funciona, que es que el hecho de estar simplemente dicho esto en el gobierno tiene para aquella persona o aquel partido que está en el gobierno tiene un plus añadido. De hecho, generalmente las encuestas siempre son favorables a los partidos que están en el gobierno. Cuando ha sido el PSOE porque era el PSOE, cuando era el PP porque era el PP. Hay un plus ahí innato, digamos, que está dentro del hecho de pertenecer al gobierno. Por tanto, a mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, lo cual no quiere decir que si la gestión, como está siendo hasta ahora y a futuro, incluso empeora, pues al final efectivamente se puede producir un traslado de votantes porque, bueno, como ocurrió en la época de Zapatero, porque la gente tiene un punto límite de aguante y cuando ya ve que la situación es muy mala, muy mala, muy mala, pues corre en masa hacia otras posiciones con la alternativa que a lo mejor no es precisamente la que uno quiere más en ese momento, pero sí que ve que es la alternativa posible y entonces es cuando se producen los vuelcos. Es curioso que en la encuesta de Sigma 2 de ayer, que anunciada por Antena 3 Televisión, no solamente no retrocedía el PSOE, sino que incluso llegaba a crecer casi un punto. Sin embargo, como bien acaba de indicar ahora mismo Luis Magán, las encuestas eran una cosa, pero en los comicios que hemos visto de manera real recientemente, tanto en el País Vasco como en Galicia, resulta que ahí el Partido Socialista sí retrocedió y el que sufrió un batacazo espectacular, incluso llegando a desaparecer en Galicia, fue su socio de gobierno Podemos. Sí, no, es evidente y además algo que no reflejaba las encuestas, particularmente el hundimiento de Podemos, no lo reflejaban las encuestas. Pero de todas maneras no es trasladable lo que ocurra en lugares tan específicos como el País Vasco, que tiene una peculiaridad electoral muy propia del País Vasco, no es trasladada del resto de España, y lo de Galicia, que prácticamente es lo mismo casi siempre, pues casi tampoco. Yo creo que los ciudadanos hoy en día sí que votan según el registro, y hay un registro para las autonómicas, un registro para las municipales y un registro para las locales. De todas formas, la encuesta de la Tena 3 de ayer, de Sigma 2, yo veo como relevante el hecho de que sí que se produce un movimiento en el sentido de que sube el PP de una forma bastante grande, y se acerca a apenas tres puntos del Partido Socialista, o sea, están en una diferencia 28-25, y luego pues me parece que efectivamente se consolida, esa caída minúscula, pero esa caída de Podemos que hace que efectivamente al final el voto consolidado en esa encuesta, y cuidado porque las encuestas siempre son encuestas, primero no estamos en campaña electoral ni en fechas electorales, las cosas pueden variar muchísimo, de hecho siempre varían, pero bueno, como tenemos que comentarlas, pues las comentamos, pero sí que se produce un vuelco relevante, porque efectivamente sumadas las opciones de la derecha, suponiendo que el ciudadano fuera de derecha, que tampoco lo tenemos muy claro, pero sumando las opciones de derecha, estarían por encima de las opciones de izquierda, por primera vez. Eso tampoco significa que tenga garantizada la derecha el gobierno, porque como sabemos para eso hay que tener mayoría absoluta, y no te da mayoría absoluta si no pactas con PNV y con los catalanes, y eso es muy complicado, puesto que los catalanes ahora, teniendo en cuenta que solamente hay partidos independentistas en Cataluña, a día de hoy, pues ese pacto de coalición con partidos del centro y la derecha, es francamente imposible. Tienes razón cuando dices que las encuestas son solo encuestas, pero ¿podemos interpretar que a lo mejor la propaganda del gobierno está siendo lo suficientemente efectiva como para no verse deteriorado por esta crisis? Bueno, yo creo que esto siempre se ha demostrado que ellos lo hacen muy bien. Ahora, a mí me parece que esa capacidad que ellos tienen para hacer valer, digamos, su gestión, en este caso su no gestión, como si fuera un éxito, todo eso tiene un tiempo, porque al final uno se termina dando de bruces contra la realidad. O sea, eso pasó en la época de Zapatero, todos nos acordamos muy bien, y decíamos que bien hacen el marketing estos tíos. Bueno, pues estos tíos hacían muy bien en marketing, pero cuando la economía se te viene al suelo, la gente al final ya no quiere ni marketing ni historias, porque ya empiezas a pensar que todo lo que te están vendiendo es humo. Y yo creo que, bueno, se van acumulando poco a poco las circunstancias según las cuales, pues vemos que este gobierno podía haber hecho las cosas de una forma muy diferente, muy diferente. Y sin embargo las ha hecho muy mal. Y que eso además va a tener un reflejo, está teniendo ya un reflejo ciertamente grave en la economía. Y al final cuando la situación cotidiana te toca el bolsillo y cuando tienes tantísima parte de la población sin un empleo, empleo joven, las mujeres con dificultades también para encontrar empleo y en general toda la población, yo creo que eso sí que llega a los ciudadanos y al final ahí se está creando un caldo de cultivo propicio para que finalmente se dé un vuelco. Sin duda votamos con el bolsillo y si eso es así tenemos crisis económica para tiempo, para rato, por delante. Esta mañana Pedro Sánchez anunciaba que quizá las primeras vacunas podrían empezar a probarse en diciembre. Eso quiere decir que hasta que no pasen esa llegada de la vacuna y empiece a tener efecto y se le pierda un poco de miedo a la pandemia, la situación económica no va a empezar a remontar. Sí, porque ya se hacía una previsión de que todo iba a mejorar. Digamos que off the record, los dirigentes del Partido Socialista y miembros del gobierno decían que las cosas iban a ir bien porque estimaban que el verano iba a ser muy bueno desde el punto de vista del turismo. ¿Qué ha ocurrido? Que el verano no ha sido bueno porque toda esta cuestión de los rebrotes y toda la alarma social que se ha producido y el reflejo que eso ha tenido en la prensa internacional con relación a España pues ha hecho que el verano finalmente sea más malo de lo previsto, muy malo y por tanto el resultado no solamente para el verano sino que para el otoño pues va a estar muy lejos de lo que se pensaba. Eso quiere decir que efectivamente no vamos a repuntar en estos meses que se avencinan, tampoco lo haremos en diciembre y sobre todo además porque cuidado con lo de la vacuna, la vacuna dice que ya va a estar pero es una vacuna que prácticamente no ha tenido experimentación y que se ha hecho en un tiempo absolutamente a récord impropio para lo que es una vacuna, no sé, al estilo tradicional. Entonces vamos a ver si funciona bien o mal y aparte de que lo que se ha dicho es que van a venir unas dosis, parece que han sido tres millones de dosis teniendo en cuenta que tienen que ser dos dobles dosis pues es para vacunar a un millón y medio de personas en una población de 47 millones. Bueno, pues faltan muchas vacunas todavía y por tanto la situación de inestabilidad, inseguridad y de, no sé, de duda por parte de los inversores de la población en general, pues yo creo que por desgracia va a seguir persistiendo. Está claro que nos queda todavía mucho por delante. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo. Gracias a vosotros y muy buenas noches.